Tú sabes que nosotros nos conocemos y que éramos carajitos, y ya no te iba a estar engañando a ti, ¿verdad? Pero hermano, cada uno a sus intereses. Mujer que engaña a hombres, esa no tiene perdón de Dios como dijo Salomón. Y a usted tampoco le conviene, esa mujer. Y tampoco le conviene para sombría que usted ande de boca en boca por ahí. Bueno, a nosotros sí nos conviene denunciarse pura, denunciar lo que es un corrupto, que es un bandido, que es un enemigo de Dios, pues inclusive. Ahora fíjate bien, yo creo que la oportunidad ha llegado a tus puertas. Ahora, pienso que te quitas el agravio de encima y de paso te hace rico. Vas a tener que irte del pueblo seguramente, ¿no? Aunque ella es la pecadora. Pero hermano, usted rehace su vida, que se lo dice a su hermano querido. Entonces le damos. Yo lo que quiero es que usted entere por tus propios ojos. Después tomas la foto. La repartimos antes de que llegue el tribunal a desalojar a la gente. Y entonces, tú te quitas eso de encima y nosotros de paso los peinamos. ¿Te parece?